Música 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 Walbay, sacay Música Muganda, talosulam Música Música Manasca, ok, paisa, chosti Manasca, ok, paisa, chosti Awal ba'y tatkai Tung kanta sa loku lang Manasca, ok, paisa, chosti Manasca, ok, paisa, chosti Ciela, ciela Ciela, ciela Ba'y tatkai Ciela, ciela Ciela, ciela Ba'y tatkai Ciela, ciela Ciela, ciela Ciela, ciela 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 Ciela, 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 ciela Manasca, paisa, torcí Manasca, paisa, torcí Nawal, paisa, torcí Manasca, paisa, torcí Manasca, paisa, torcí Tielal, tielal, paisa, torcí Tielal, 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 paisa, torcí Tielal, 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 tielal